¿Cómo duele en el alma la ilusión que se fuma? ¿Qué amargor de congoja nos embarga después? Tu amor fue el engañoso relieve de la espuma que sólo mi locura concibiera tal vez. No puedo desprenderme sin dolor de este sueño. Hay lágrimas y sangre manando en mi interior y toda mi interesa flaquea en el espejo de cavarme en el alma la tumba de este amor. ¿Cómo duele en el alma la ilusión que se fuma? ¿Qué amargor de congoja nos embarga después? Tu amor fue el engañoso relieve de la espuma que sólo mi locura concibiera tal vez. No puedo desprenderme sin dolor de este sueño. Hay lágrimas y sangre manando en mi interior y toda mi interesa flaquea en el empeño de cavarme en el alma la tumba de este amor de este amor que entre todos yo creía el mejor.